Yo no pedí llegar al mundo Ni escogí mi suelo No seleccioní a mis padres ni por ellos Yo nací Si soy blanco, si soy negro Eso no lo pedí Yo no pedí ni escogí a los que me trajeron Donde me hicieron no sé Y tengo que pagar El caro precio por llegar Que no ha sido del todo bueno Así es la vida y mi lucha no descansa En medio de tanta agresión Y tan frecuente corrupción No lo pedí Y créanme esto no es tierra santa Yo no pedí, yo no pedí llegar al mundo Ni escogí mi suelo No seleccioní a mis padres y por ellos yo nací Si soy blanco, si soy negro, eso no lo pedí La verdad es que en esta vida aún no se espanta Muchas familias van en mala dirección La pena tanta destrucción El ambiente está muy tenso No me atingieron y en medio de esto me encuentro Qué pena me da mi caso Sígueme andar cuesta arriba Así es la vida y yo lo siento Yo no pedí, yo no pedí llegar al mundo Ni escogí mi suelo Ni escogí mi suelo Ni escogí mi suelo No seleccioní a mis padres y por ellos yo nací Si soy blanco, si soy negro, eso no lo pedí Por la ruta del amor ya he caminado A quien fracaso no deja de perseguir A este que insiste en vivir dentro de todo lo malo Llegas y traes a mí contigo la esperanza Porque el amor todo lo puede Por este amor respiro paz Yo no pedí este amor tampoco y aquí está No olvides que al mundo llegas Y al llegar el precio pagas No olvides que al mundo llegas Y al llegar el precio pagas No olvides que al mundo llegas Y al llegar el precio pagas Pobre latino que migra buscando un destino, que abandona su nido No pides que al mundo llegas, y al llegar el precio pagas Brinca la tablita que yo la brinque, brinca con el murito que yo me cansé No pides que al mundo llegas, y al llegar el precio pagas No pedí ser blanco, ni pedí ser negro, ni pedí que me dieran una voz de salsero No pides que al mundo llegas, y al llegar el precio pagas Aunque compre el otro y juegue en el casino, no me saco nada, cosas del destino No pides que al mundo llegas, y al llegar el precio pagas No pego una, no pego dos, estoy salado, estoy pelado No pides que al mundo llegas, y al llegar el precio pagas Siempre me pongo a pensar, que le dejaremos a los que vienen detrás Guatávara Guatávara No pides que al mundo llegas, y al llegar el precio pagas